Tenemos para ustedes sistema, espero que les guste y espero que se unan a este movimiento de King Gallo. Fuimos esclavos de un sistema, no lo diré como en poema, quema, saldrá como debe ser el tema. Oye carnal, ¿sabes cuál es el problema? Eso es lo que pasa en nuestra casa. Todos se quejan, pero nadie hace nada, los invito a unirse a esta banda cansada y al que no le guste que se vaya a la cara. Habla si tienes algo que decir, dilo sin miedo, dilo sin mentir, pero hasta algo no te quedes mirando, solo faltan dos peos para salir ganando. Y con todo lo que tienes a pantallas, aunque quieres, mira lo que te sostiene es tu país y se lo debes, mírate en un espejo y respeta tu reflejo, deja esos mentes juegos, ya no pierdas más tu tiempo. Todo el que quiere se condena, se martiriza y se acompleja, deja su vida al final de la cadena, ya no queremos ninguna queja. Todo el mundo tiene cosas que decir sin censura, con dulzura queremos decir lo que estamos pensando y acabar con la basura. Habla si tienes algo que decir, dilo sin miedo, dilo sin mentir, pero hasta algo no te quedes mirando, solo faltan dos peos para salir ganando. Y con todo lo que tienes a pantallas, aunque quieres, mira lo que te sostiene es tu país y se lo debes, mírate en un espejo y respeta tu reflejo, deja esos mentes juegos, ya no pierdas más tu tiempo. Cuenta una vez más tu cuento para irnos entendiendo, en este tiempo no habrá más secretos, ya podemos hablar a los medios sin reprendimientos, tenemos mucho que decir y lo haremos sin miedo a morir. En una mano tenemos toda la verdad, y en la otra empuñamos nuestra libertad. Habla si tienes algo que decir, dilo sin miedo, dilo sin mentir, pero hasta algo no te quedes mirando, solo faltan dos peos para salir ganando. Habla si tienes algo que decir, dilo sin miedo, dilo sin mentir, solo faltan dos peos para salir ganando.